Y ahora no llames el phone Deja de estar jodiendome la vida más Búscate otro cabrón Y te paso una peria Si te topas otro Voy mejor que yo Pero sabes que no Tómbate el rollo Ya conozco tus magias Tienes mucha labia Pero todas me las sé Pa' qué seguir fingiendo Que aún nos amamos Cuando esto nunca fue Nomás son casi algo Mi modo Baby ya no te topo Te toca extrañar Lo que perdiste ya Te fuiste porfa Hazme un paro en corto Mami borra las fotos Que yo ya te borré completamente De mi vida y se retira Tocas y algo Tocas y todo Tocas y siempre No hay ánimo Tocas y todo Tocas y algo Pa' qué seguir fingiendo que aún nos amamos cuando eso nunca fue No me asunca así algo Ni modo, baby, ya no te topo Te toca extrañar lo que perdiste Ya te fuiste, porfa, hazme un par En corto, mami, borra las fotos Que yo ya te borré completamente de mi vida y se retira Tocase algo, tocase todo Tocase siempre, ya ni modo Tocase algo Tocase algo Tocase algo, tocase todo Gracias por ver el video.